Hoy me quiero ir a medianoche contigo a la playa, despertaremos con la luz del agua, no me dirá que no. Si no me quieren matar, que yo me la llevar, con la guitarra una botella pa' vendar, cuatro chinitas de pura felicidad y papelillo, pa' qué, pa' podernos la ría. Y después nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo, no cortaremos la sonrisa ni un segundo. Y recordando ya vos mal, le imu bajito ya compadre que ya buena lo vio. Le, 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 le. La serenidad se irá flotando entre las olas del mar Y no sabemos ni dónde irá a parar Seguro que mañana con la resaca volverá La marea que viene con un barquillo de papel Me da pena de mirar, me da pena de saber que tú te irás En la yula de sonrisa contagiada Por la risilla que llevas en la mirada Que al poco tiempo se convierte en carcajada Báilame pa' que yo te cante despacito Ya compa' que ya guana lo viú Le 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 i de i de i de i dao Ya guana lo viú Le 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 i de i de i de i dao Y después Y nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo No cortaremos la sonrisa ni un segundo Y recordando ya vamos mal Le i de i de i de i dao Ya compa' que ya guana lo viú Le 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 i de i de i de i dao Ya guana lo viú Le 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 i de i de i de i dao Ya guana lo viú Le 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 i de i de i de i de i dao Ya guana lo viú Le 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 i de i de i de i dao ¡Gracias!